Yo no soy la que mando el castigo, sino mi hijo Jesús. Habrá terremotos, empezando en el extranjero y después en España. Durante el castigo habrá cinco días de comunismo y en tres días caerá fuego y no amanecerá. Los malos que hagan un acto de arrepentimiento, al momento de morir, no les servirá de nada, porque no será de constricción, sino por miedo al castigo. Habrá tres grandes castigos y además, tres grandes milagros. París será carbonizado, Marsella fragada por el mar, Cataluña. Tiene sobre sí mucha carga. Madrid, Barcelona, San Sebastián y Málaga. Son las que tienen más carga. Habrá una guerra mayor que la europea. Las profecías de Ezquioga. Benita Aguirre. Extractos del libro Los hechos de Ezquioga ante la razón y la fe. Escrito por el Padre Amando de Cristo Brubbera y publicado en 1934. Muchos se extrañan, cuando no se escandalizan, de las revelaciones hechas por la Santísima Virgen a los videntes auténticos de Ezquioga, poniéndoles reparos y obstáculos. Cuando, si hubiesen ojeado las aprobadas de los santos y demás siervos de Dios, tocante a los propios asuntos y tiempos a que se refieren aquellas, depondrían todos sus recelos. Más no se estudia, y en su lugar se emplea el desprecio y la burla, sucediendo a las declaraciones de los videntes de Ezquioga, la suerte misma que corrieron todas. Todas las profecías de los santos respecto al particular. Las profecías de Santa Brígida, aprobadas por la Iglesia, eran ridiculizadas mientras vivía la santa, las cuales eran calificadas de cosas de la vieja por religiosos doctos, que fueron divina y sensiblemente castigados a causa de sus desmanes contra la fiel sierva de Dios. Así son tratadas las cosas santas, en y por el mundo no religioso y por el religioso. Pero es evidente que, como Dios nada obra en vano, y como se ha advertido al principio de la obra, ha delegado en su madre los ministerios de predicadora, intercesora y medianera, para advertir al mundo que, en vista de su universal corrupción, haga oración, penitencia y sacrificios. Precisamente lo que en otras afarosas épocas pedía el Señor por medio de sus santos, oración privada y pública, penitencia abnegatoria e inmolatoria, y sacrificio en obsequio de nuestros hermanos. Se sigue que las apariciones de la Santísima Virgen en Ezquioga no son más que continuación acentuada de una ley eterna y, por tanto, las revelaciones dadas en dichas apariciones, para ser auténticas, han de estar en perfecta consonancia con las pretéritas, aprobadas unas y por aprobar otras, mas todas ellas reconocidas por verdaderas. Porque hay que insistir en este extremo, desatendido y rechazado por olvidado e inestudiado, es a saber que todas las visiones y revelaciones verdaderas de Ezquioga tienden a concretar la idea de la monstruosa depravación universal para ir a parar en la temporal y eterna perdición humana y el anhelo del cielo por remediar esta colosal miseria a fin de que el mundo se purifique y salve. Y como en ello cabe mayor responsabilidad a los que están puestos para ser luz y sal de la tierra, he aquí que muchas de las revelaciones atiendan a este capital extremo. Benita Aguirre Benita Aguirre y Odria nació el 12 de marzo de 1922 en Legazpia, Guipúzcoa. Es una niña de buena salud, extremada sensibilidad, ecuánime mentalidad, muy despabilada, de honestas costumbres, simpática, piadosa y apreciada de cuantos la conocen. Es una de las videntes más favorecidas del cielo. Durante la persecución del otoño de 1932, fue llevada al tribunal del juez de instrucción de San Sebastián. Quien nada delictivo hallo en ella, únicamente, a causa de ser todo lo franca y decidida que debe ser y por no mentir, ha sido mal llevada y traída ante el prelado de la diócesis. Quien puede que mal informado, la ha penitenciado públicamente, sobrellevando la niña con paciencia y humildad, la dura penitencia. 11 de julio de 1931. Empieza así la pequeña venita. Papá nos avisó que en Ezquioga aparecería la Santísima Virgen y mamá me dijo, ¿quieres venir conmigo a Ezquioga? Le respondí que sí y preparamos el viaje para el siguiente día. Decíame entre mí, yo no veré a la Santísima Virgen. El doce fui con mamá. Iba sin esperanzas ni ganas de ver a la Virgen, porque me bastará, decía, verla en el cielo. Cuando llegamos al monte, empezamos a rezar el rosario. Rezaba yo con gusto, por la devoción que me inspiraba, el modo de ser rezado. Al empezar el quinto misterio, con sorpresa y susto, vi que una señora, rodeada de grandes resplandores, se me acercaba sonriente. Empecé a dar gritos, diciendo, mamá, mamá, que veo a una señora que viene hacia mí, y parece que es la Santísima Virgen, pero me da mucho miedo. Mamá no me creyó, y cuando vio que la gente acudía a mis gritos, me cerró la boca, diciendo a todos que no era nada. Dijome que si afirmaba que había visto a la Virgen, me pegaría, pues no era verdad que la veía, sino ilusiones mías. De regreso, dije a mi hermana, no cuentes nada, mamá, pero he visto una señora que es la Virgen, porque va vestida igual. Mi hermana me creyó, pero mamá, que había oído esto, me riñó mucho. Cuando llegué a casa, fui en busca de papá, y le conté el caso, añadiéndole que la señora, que había visto, era guapísima y llevaba en una mano un pañuelo, y en la otra una espada. Mi papá dudó, pero mi mamá, que oyó lo que estaba contando, me mandó que me retirase. 13 de julio de 1931. Algunos conocidos, en tono de burla, decían, a Benita no se la puede llevar a ninguna parte, porque se marearía y en todas partes verá a la Virgen. Yo repliqué que era cierto que había visto a la Virgen, y seguiría diciéndolo aunque me matasen. Un sacerdote de Legazpia, que se enteró de esto, me dijo si quería ir con él a Esquioga, y accediendo fui allá, haciéndome explicar el hecho de la visión. En efecto, fui a Esquioga, y dentro del rezo vi otra vez sonriente a la Santísima Virgen, mas no me habló. En casa todos creyeron menos mamá. 14 de julio de 1931. Volví de nuevo a la campa con mamá, y el sacerdote dicho, y vi de igual manera a la Virgen que llevaba en la mano un pañuelo. Y poco antes de terminar la visión, vi que daba vuelta un poco al pañuelo. En una de cuyas puntas se leía con letras bordadas, color lila, paz en la tierra. 15 de julio de 1931. La vi igual, y en el pañuelo, con color rojo, leí las palabras gloria en el cielo. 29 de julio de 1931. Le pregunté si me hablaría el día siguiente, y me contestó que sí. En efecto, el día 30 me habló. Le pregunté quién era, y me contestó. Soy la madre de todos. También hubiese querido ir a hablar al niño Jesús, pero como le vi tan pequeño, creí que no sabía hablar, y no le pregunté nada, hasta que el sacerdote que me acompañaba. Me dijo preguntase al niño que veía que quién era. Obedecí y me contestó. Soy padre de todos. Entonces le dije, esto sí que no te lo creo. ¿Tantos hombres de edad que hay y tú tan pequeño ser el padre de todos? Cállate, no digas eso. Después me mostró un angelito, y le pregunté que quién era, y me contestó. Un ángel conocido, de una que tienes a tu lado. A mi lado estaba mi madre, y en efecto, el ángel era una hermanita mía, que murió al año de nacida y que yo no conocí. Después me pidieron interrogarse a la visión cómo quería que se la llamara. La pregunté y me respondió, Mater Dolorosa. Cuando fui a casa, dije a mamá, oiga, me he llevado una gran desilusión, pues creía que en Ezquioga se me aparecería la Virgen, y resulta que es Mater Dolorosa. Mamá se echó a reír por la gracia que le causó mi ignorancia del significado, la cual me explicó, y quedé convencida. Otro día me pidieron la preguntase por qué aparecía en Ezquioga, y me contestó. He bajado a Ezquioga, porque hay pocos buenos. Vengo a convertir a los malos, conservar a los buenos, y avisar que vienen muchos castigos, para que todos se preparen y estén alerta, más poco de esto consigo. Te digo de verdad, añadió, que habrá muchos más videntes, aunque unos por su culpa y otros por culpa de otros, caerán en las garras del demonio. Tú sé buena, y no me des ningún disgusto. Quiero que vengas siempre que puedas a la montaña. Así estaré contigo. La respondí que me mandara lo que quisiera, que yo lo haría. Ella sonrió. Desde este día continuaron diariamente las visiones, hasta primeros de 1933, cuyas declaraciones no he podido recoger, por tenerlas guardadas el ecónomo de Ezquioga, como miembro de la comisión de información que era. Más recuerdo estas salientes. Un día, nuestra señora me dijo, en verdad te digo que si los hombres no se enmiendan y hacen mucha oración y penitencia, vendrán terribles castigos. Otro día añadió, hija, yo, madre de misericordia, he venido a la tierra para avisar a los míos que se preparen, pero ¿ves? ¡Qué poco de esto consigo! Mis hijos me vuelven las espaldas. Ten por cierto, que todos aquellos que no creen en mis apariciones, es porque no me aman. Si me amaran, se interesarían más por mí, y vendrían más veces, y con las pruebas que les daría, quedarían convencidos. Pero ya ves, no me aman. Le pregunté una vez, ¿por qué la gente creía mucho más al principio que ahora? Y me respondió, no te extrañe esto. Los hombres mudan. Solo Dios es el que no cambia. No te aficiones a ninguna persona particular. Amalos a todos en general, por Jesús y por mí. Si así no lo haces, sufrirás mucho. Pues verás que personas que hoy te quieren mucho, mañana serán tus mayores enemigos. Sigue mis consejos. En una ocasión que lloraba, ella lágrimas de sangre. Le pregunté, ¿por qué causa? Y me contestó, hija, ¿aún me preguntas por qué lloro? ¿No ves tú que el mundo está tan mal? ¿No ves que no me aman, que no me hacen caso? Pues hija, por esto lloro. He bajado al mundo para avisar a mis hijos que se preparen, y ellos, en vez de agradecérmelo y seguir mis consejos, no me atienden ni me escuchan, porque no me aman. Cuando vi al demonio por primera vez, me asusté mucho, y pregunté a la Santísima Virgen, ¿por qué había venido allí el demonio? Y me respondió, ¿no sabes tú que detrás de cada cruz anda el diablo? Pues no te extrañé nada. Pero madre, le dije, ¿no ves que si aparece muchas veces el demonio, creerá la gente que aparece él y no tú? Y ella repuso, el que diga que en Ezquioga aparece el demonio, en esto mismo dará a conocer que aparezco yo, porque el diablo va atrás de lo bueno, pues lo malo ya es de él, aunque no lo vigile. Otro día, en vista del modo con que la comisión de información interrogaba a los videntes, me dijo que diera al señor cura unas declaraciones superficiales. En nueva ocasión, que mucha gente se hallaba en el monte, habló así. Mis hijos están lejos, pero mis hijos están aquí. Haced mucha oración, penitencia y sacrificio. Si esto no hacéis, vendrán castigos terribles y morirá una tercera parte de la humanidad. Entonces, pocas familias quedarán enteras. Todos tendrán que llevar luto. Está cerca el fin del mundo. Cuando las mujeres no se distingan de los hombres por su manera de vestir, entonces pensad que tenéis encima el fin del mundo. Los años pasan volando y pocos se acuerdan de la muerte. Los castigos Fue en el mes de agosto cuando me habló de los castigos generales. Su enumeración fue por algunos copiada y repartida, pero yo no respondo más que de los que aquí se citan. Tampoco he podido recoger las declaraciones de los meses del año 1933 hasta septiembre del mismo año. Comenzó la señora por mandarme que recemos por los pecadores, que tengamos mucha devoción a las almas del purgatorio y que oremos mucho a Jesús sacramentado. Durante el castigo habrá cinco días de comunismo y en tres días caerá fuego y no amanecerá. Que durante estos días nadie salga de casa, pues los hombres confundidos empezarán a matarse unos a otros. Ha añadido que el Espíritu Santo está enfadado con muchos sacerdotes por el poco respeto que tienen a los fieles. Que ella está triste porque no se hace oración, sacrificio ni penitencia. He venido, añade, a este pobre mundo, en busca de mis hijos y a causa de sus miserias. Y ellos, en lugar de venir a mí, se complacen en alejarse cada día más. Algún día se han de acordar, pues todavía tienen cerrados los ojos los pobrecitos. Yo no soy la que mando el castigo, sino mi hijo Jesús. Habrá terremotos, empezando en el extranjero y después en España. Durante el terremoto de Santiago de Cuba, ofrecieron su vida siete personas. El fuego destruirá las cosechas. En el primer año habrá hambre y muchos se condenarán. En el cuarto año empezará a haber cosechas y después irá mejorando. Los niños más pequeños morirán en brazos de sus madres. Los malos que hagan un acto de arrepentimiento, al momento de morir, no les servirá de nada. Porque no será de constricción, sino por miedo al castigo. Llegará un día que, dando un paso, encontraremos un muerto y, dando otro, otro muerto. De tal manera que se abrirán caminos con los cadáveres, como se abren cuando hay nieve. París será carbonizado. Marsella, tragada por el mar. Cataluña, tiene sobre sí mucha carga. Madrid, Barcelona, San Sebastián y Málaga. Son las que tienen más carga. Habrá una guerra mayor que la europea, durante la cual San Miguel cortará la cabeza de los malos. Durante el castigo, los ricos se empobrecerán y los pobres mejorarán su suerte. Pero muy rico nadie. Habrá una gran enfermedad contagiosa, de la que morirá mucha gente. Muchos frailes cuidarán de los enfermos y algunos morirán en esta labor. Hemos de pedir morir en el primer castigo. Quedará menos de la mitad de la gente de la que hay ahora. Durante el castigo, los hombres serán muy malos, se olvidarán de Dios y los buenos, que serán pocos, se podrán contar. Después reinará Cristo. Habrá tres grandes castigos y además, tres grandes milagros. Dichoso el que muera en el primer castigo, dijo Benita. Yo pudiera ser una de ellas. Después del castigo, la primera espada que atraviese mi corazón temblará la tierra. Posteriormente, ha revelado la Santísima Virgen a la misma vidente que se han disminuido algo los castigos. 1 de septiembre de 1932. Queriendo nosotros practicar determinadas pruebas con la vidente, la invitamos a rezar el rosario. Cabe una fuente, que está a corta distancia del tablado. Había otras personas. Una vez empezado el rosario, vimos con sorpresa que Benita, que ya estaba en éxtasis, se adelantó, poniéndose de rodillas unos metros más adelante. Los asistentes no comprendieron su significado, hasta que otra vez la vidente, metida en el monte, en medio de un helechal, se puso de rodillas al lado de un árbol. Una persona conoció el significado del acto y dijo, estará haciendo el vía crucis. Y todos seguimos al avidente. Al rezar el significado de cada paso, se notaban en Benita señales inequívocas de que estaba sufriendo mucho. De esta manera, continuamos monte arriba, detrás del avidente, hasta llegar a la cúspide, donde terminó el vía crucis. Luego Benita rezó siete avemarías e hizo siete ademanes, uno por cada avemaría, como sacando algo de algún objeto invisible a nosotros. Terminado el rezo de las siete avemarías, la niña se puso en pie y, extendiendo los brazos para arriba y poniéndose sobre la punta de los pies, dio señales de querer coger a alguien. Hasta que de pronto se le terminó la visión y quedó sin saber dónde se hallaba, cómoda a entender la pregunta que hizo, ¿dónde estoy? Al contar a la niña el acto realizado, quiso comprobarlo, comenzando por ir al lugar de la fuente, creyendo que la tendría cerca, había quedado muy abajo, como medio kilómetro. La niña refiere el caso así. Al empezar el rosario, he visto a la virgen con siete espadas llorando sangre. Tenía tres ángeles a los pies y dos a cada lado. Ha aparecido Jesús y le han puesto una cruz en los hombros, haciéndole ir por un camino que yo no conozco, y gritándole mientras subía, salve rey de los judíos. Una vez llegado al monte, le han desnudado y crucificado. Después, dos hombres le han bajado de la cruz y le han sepultado, desapareciendo entonces Jesús y quedando solamente la virgen. He rezado siete avemarías y, por cada avemaría, le sacaban una espada del corazón. Luego, se ha puesto alegre la virgen y he intentado cogerla, pero no he podido. 23 de marzo de 1933. Apareció de dolorosa, con gema y cuatro ángeles. Me ordenó que hagamos mucha oración y penitencia, pues se acercaban los castigos. Jesús no puede esperar más, ya que terminó el tiempo de sus misericordias. 26 de marzo de 1933. Todas las visiones que siguen son por lo general idénticas a la anterior, por cuya razón las omitiremos, declarando solamente las revelaciones en las mismas habidas. Nuestra Señora me dijo que tenemos encima el castigo, pues Jesús no puede esperar más. Que roguemos mucho por los pecadores cuyos ojos están cerrados. Que San Sebastián será tragada por el mar. Que hagamos mucha oración y penitencia. Que seamos valientes, ya que los de ella seremos muy perseguidos. Y que se cerrarán todas las iglesias, siendo las primeras las de Cataluña. Y que se acerca la guerra mundial. Y después los tres días de tinieblas. 5 de abril de 1933. De nuevo me aseguró que tenemos encima el castigo, el cual se ha aplazado bastante a causa de las oraciones que se han hecho. Que durante los castigos, los que crean en las apariciones de ella, serán guardados bajo su manto. Como ovejas escogidas. Mientras los otros, se llenarán de terror y espanto. Y quedarán como ovejas perdidas. Que no han atendido al llamamiento del buen pastor. Que los de ella gozarán sobre su pecho para toda la eternidad. Y que roguemos mucho por los pecadores. Llorando, dio su bendición y desapareció. Llorando, dio su bendición.